Voy hacia ese lugar A dormir Heading out Fiery Enroute to target Moving Heading to that location Se están moviendo X-ray on the move Muchos disparos en esta zona Ay, ay Sentid el dolor Move order confirmed On my way On the move On the move On the move Solid copy, Commander A la orden Comandante. A la orden. Ya no eres tan duro, eh? No eres tan duro, no eres tan duro. No eres tan duro, no eres tan duro, no eres tan duro, no eres tan duro. No eres tan duro. No eres tan duro, no eres tan duro. 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 No eres tan duro.